Muy buenas, la encuesta. La encuesta es algo muy potente que a mí realmente me ha ayudado mucho a crear nuevas oportunidades en los negocios. ¿Por qué? Porque puedes hacer que muchísima gente llegue al final. El 70% de las ventas no llegan al cierre por miedo del vendedor. Cuando utilizas este material, de alguna forma llegas mucho más rápido y llegas en casi todas las visitas. Acuérdate de que venimos a un embudo enseñando una presentación, lo general, todo lo general, y venimos aquí, a lo particular, ¿vale? Y aquí van a haber varias preguntas, que estas preguntas es el no tengo dinero, es el no tengo tiempo, es lo tengo que consultar con mi marido, es... Son varias preguntas que te va a hacer el cliente que tú, por supuesto, tienes que saber manejar la objeción como habéis visto, ¿no? No tengo dinero, si te soluciono el problema, firmamos ahora. No tengo dinero, no tengo tiempo, firmamos ahora. Entonces vas bajando hasta que al final el cliente te va a decir la conclusión real. ¿Cómo puedes hacer esto? Yo lo hago con este cuadernito. Te puedes crear un cuadernito chulo en el que tú abres y tienes dentro el contrato de ventas. Estas dos cositas son las que sacas delante, en la mesa, cuando estás firmando con el cliente. ¿Qué tienes aquí? Aquí tienes la encuesta, en la que va a rellenar el cliente. Y aquí tienes una forma muy fácil de que te rellene con una serie de preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Yo le hago tocar este papel a mi cliente porque él ve estas cuantos indicaciones y aquí pongo su nombre y aquí me firma. Como que estas cuantos indicaciones no las tiene. El primer punto que acabo de conseguir aquí es que el cliente se familiarice con mi carpeta, con mis documentaciones. Porque aquí está el contrato para que después me lo firme. Entonces, él se siente a gusto y no se siente tenso. Ahora, cuando yo le diga después, pues bueno, firme aquí para recibir el pedido. No se va a sentir tenso porque ya ha tocado esto mi boli y hasta incluso mi carpeta con tiempo. Entonces, después aquí en esta misma encuesta, yo tengo aquí un blog para pedir las referencias y otro blog para pedir los referidos. Y cuando todo eso lo tenemos, pues entonces ya pasamos a la venta. Pero primero acordaros, referencia, referido. Después le das la vuelta a la hoja y aquí tienes una encuesta, una encuesta de opinión, que es muy fácil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues le preguntamos, bueno, ¿dónde nos has conocido? Y aquí tienes la encuesta. Aquí, ¿qué te ha parecido ahora la explicación del equipo? Pues larga, buena, corta o mala. RING, rápido. Con decir a este tipo de sistema, sí o no. Da una encuesta específica, concreta y que no tenga que pensar. Sí, no, sí, no, va de 5 al 6, buena, mala, regular, ¿vale? Así de fácil. Y aquí hay una serie de preguntas para llevar al final. Si te dice que sí, vienes aquí, firmamos y punto. Si te dice que no, empezamos a bajar objeciones. Una, dos, tres, cuatro, hasta que llegamos a la verdadera. Los verdaderos vendedores hasta la quinta objeción no se mueven. Los novatos no llegan ni al primer, no, porque tienen miedo y se van. Entonces, ¿qué consigues con esta encuesta? Pasar de la presentación que tú has hecho aquí al cierre. ¿Cómo lo hacemos? Con un puente. Y este puente es el que te lleva al cierre, que es la encuesta. Todos los vendedores son muy buenos presentadores, pero no todos los vendedores son buenos cerradores. Entonces, a la presentación te van a llegar casi todo el equipo, pero al cierre no todos. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos esta hojita y dices, mira, cuando acabe la presentación, por protocolo de empresa, tienes que rellenar esta encuesta. Y al final de la encuesta va a haber una pregunta. Si te dice que sí, firmas, dame tus datos. Si firmamos y te dice que no, empezamos a trabajar las objeciones más comunes, que son cinco más comunes. No tengo dinero, no tengo tiempo. Depende de tu negocio, no vamos a hacer la reforma hasta aquí dos meses. Tengo que consultar el préstamo, tengo que ver con mi socio. Son siempre más o menos las cinco objeciones más comunes. Prepárate para ello, porque tu cliente no está. Si tú te preparas por ello, tienes una baza ganada. ¿Pero qué consigues con la encuesta? De presentación, pasar a encuesta. Es brutal. Es brutal los resultados que se obtienen, porque en todas te llevas algo. En todas te llevas o referencias o referidos o ventas. Púrrate esto, ten a mano el contrato y ten a mano, si utilizas financiera, ten a mano. Y aquí nosotros llevamos tres copias. Una para dársela al cliente, una para dársela a la empresa y otra para quedársela al comercial. Con el logo, con el registro mercantil, con la ley de protección de datos. Todo correcto, ¿vale? Para que esto sea lo más real posible, ¿ok? Espero haberte ayudado, campeón. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.